Con 93 votos a favor y 13 en contra, este jueves 17 de octubre fue aprobada la reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en su segundo debate en la Cámara de Representantes. Tras la discusión y aprobación de los últimos cuatro artículos que faltaban, ahora al proyecto le restan la discusión de 140 artículos nuevos que se quieren añadir a la iniciativa. De los artículos propuestos inicialmente se destacan la remuneración en días de descanso obligatorio, el cual debe ser de 100% y se aplicará progresivamente hasta el 2027. También están las licencias remuneradas para citas médicas, compromisos escolares o comisiones sindicales, calamidades domésticas y la licencia de paternidad que se extenderá hasta cuatro semanas. Otros de los puntos relevantes que tiene Luz Verde son el programa de convenios laborales para víctimas del conflicto armado, la formalización laboral de las madres comunitarias, la implementación de contrato laboral para los estudiantes del SENA, que pondrá fin al contrato de aprendizaje, la prohibición de contratos sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras y la garantía de derechos laborales para los repartidores por aplicaciones digitales. De otro lado, algunos temas eliminados por consenso fueron la licencia de maternidad y paternidad en parejas adoptantes del mismo sexo, el incremento de las indemnizaciones por despidos sin justa causa y artículos centrados en las condiciones de trabajo en el campo colombiano. ¿Qué sigue para la reforma laboral? Con la configuración de 81 artículos logrados en la Cámara de Representantes, a esta reforma le queda continuar su trámite en el Senado, donde le esperan dos debates más. Primero, deberá pasar por la comisión sexta de esta Cámara y luego por la plenaria, instancias en las que las mayorías, para que sea aprobada, no están aseguradas. Así lo ha reiterado en varias ocasiones el presidente de la Cámara Alta del Congreso, quien ha dicho que no existe el apoyo suficiente para que sea tramitada.